¡Suscríbete al canal! Si te gusta este vídeo no olvides darle al like, compartirlo con tus familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a seguir subiendo contenidos y darle a la campanita para que te avisen cuando publiquemos un nuevo vídeo. Una acción tan cotidiana como dar a un interruptor hace encender una bombilla. ¿Qué esconde ese sencillo gesto? Por tener esa bombilla encendida hay que pagar, pero ¿quién y cómo decide cuál es el precio de la electricidad en España? El sistema que hay detrás del funcionamiento de esa bombilla es lo que se denomina mercado eléctrico. En España el mercado eléctrico está compuesto por agentes independientes, el generador, el transportista, el distribuidor y el comercializador. Además, hay otros dos agentes que son los encargados de que todo fluya con normalidad, el regulador y el operador del sistema. El consumidor de energía eléctrica puede comprar electricidad a través de dos tipos de mercado, libre y regulado. El consumidor puede elegir indistintamente entre uno y otro. Mercado regulado Aquí, el precio de la electricidad está regulado por el precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. En este mercado el precio de la electricidad cambia de hora a hora y de día en día, según la oferta y la demanda entre quienes producen la energía y quienes la venden al consumidor. Mercado libre En este mercado, el precio lo fija la empresa comercializadora que lo publicita y lo pone en el contrato, tal y como ocurre con otros servicios como las tarifas telefónicas. Igual que se sabe cuánto se va a pagar por cada minuto de llamada, se tiene la certeza de cuánto va a costar cada kilovatio hora consumido. Pero, ¿cómo se determina el precio de la energía eléctrica? El precio de la electricidad se fija a través de la oferta y de la demanda. El operador del mercado eléctrico mayorista, o MIE, se encarga de recibir las ofertas de compra y venta de energía eléctrica. Los vendedores especifican la cantidad de energía que tienen disponible, así como el precio al que están dispuestos a venderla. Las ofertas de venta se ordenan de menor a mayor precio, curva creciente, formándose de este modo la curva de venta. El precio mínimo de venta es 0 euros megavatio hora. Cuando las curvas de compra y venta de energía eléctrica se representan sobre el mismo sistema de coordenadas, se cruzan en algún punto. Este punto de cruce se denomina precio de casación de la energía eléctrica. En el gráfico, tanto los generadores como los consumidores mayoristas que quedan a la derecha del precio de casación, se quedarán sin vender, comprar, electricidad para esa hora específica. La curva de venta. La energía eléctrica puede ser producida a través de diferentes tecnologías. Estas tecnologías utilizarán principalmente las siguientes fuentes de energía para producir electricidad. Combustible nuclear, energía eólica, energía solar, energía hidráulica o combustible fósil. Y, de hecho, la clave para entender los precios a los que los diferentes generadores ofertan su energía eléctrica está en conocer las características de cada uno de estos tipos de generadores. La energía nuclear genera electricidad a un precio relativamente barato respecto a otras formas de generación de electricidad, ya que funcionan de manera continua durante todo el año sin posibilidad de producir más o menos electricidad. Las energías eólica y solar usan como fuente de energía el viento y el sol respectivamente. Así, los parques eólicos y fotovoltaicos ofertan su energía eléctrica a un precio suficiente como para superar los costes de mantenimiento, los cuales son bastante bajos. Por otro lado, las centrales hidroeléctricas utilizan las corrientes y saltos de agua para producir electricidad. Dado que es un recurso escaso, la energía disponible es limitada. Y por último están las centrales térmicas que emplean combustibles fósiles. Estas centrales se caracterizan por tener un tiempo de puesta en marcha relativamente bajo, de tal manera que pueden empezar a producir electricidad en cuestión de minutos o segundos. A parte de los costes de mantenimiento, los costes asociados al combustible, carbón y gas natural hacen de esta tecnología una de las más caras para la producción de electricidad. Así, estas centrales tienen que ofertar su electricidad a un precio más caro que las anteriores a fin de evitar perder dinero. Y ahora vamos a hablar de la curva de compra. La demanda de energía eléctrica es la cantidad de electricidad que los consumidores necesitan a lo largo del día. Por lo tanto, la curva de compra está principalmente influida por la demanda de energía eléctrica. Esta demanda está condicionada principalmente por dos factores. La actividad humana y la estacionalidad. Para mantener la estabilidad del sistema, el consumo y la producción de energía eléctrica tienen que coincidir en cada momento. Esto quiere decir que las tecnologías que tienen capacidad de respuesta rápida deberán estar preparadas para entrar en servicio o ser desconectadas cuando el operador del sistema lo requiera. De esta forma, se asegura que la producción y el consumo sean iguales en tiempo real. Todo lo que hemos visto anteriormente condiciona los precios locos que han tocado máximos en España y subiendo durante la segunda mitad del año 2021. Sin duda, estos precios están ahogando a muchas familias y sobre todo a ciertos negocios que dependen en gran medida de la electricidad para funcionar. Si has aprendido algo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si, 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 si Gracias.